¿Qué tal amigos de Deportes Telemundo? Estamos con el gran Prince Royce, quien hoy ofreció un mini concierto en la ceremonia de pesaje de la pelea de Mayweather-Maidana. ¿Se combina la machata con el boxeo? Bueno, eso vimos el día de hoy. Definitivamente para mí, aceptar la invitación y ser como que sé que normalmente no hay muchos latinos presentes en estos tipos de eventos. Y para mí definitivamente es un orgullo poder representar a la comunidad latina hoy en día. La gente conoce tu lado romántico, pero ¿te gusta a ti el boxeo? ¿Te gustan los golpes? Definitivamente, definitivamente. Bueno, mi familia desde mucho tiempo, somos fanáticos del boxeo, ¿no? Desde que empezó Ascord de la Hoya, ¿no? Yo me acuerdo desde muy pequeñito, viendo esas peleas junto a mi familia y definitivamente para mí es un honor, ¿no? Poder compartir con tantas personas e íconos del mundo del boxeo. De tus boxeadores favoritos, ¿quiénes vendrían siendo? Creo que sería Ascord de la Hoya, de verdad. Creo que su carisma, ¿no? Su carisma y la forma en donde, a pesar de que el boxeo es tan agresivo, cuando veo a Oscar lo veo como pasivo, ¿no? Así, como que tranquilo. Y además que cantaba, ¿no? Sí, tuvo una carrera como cantante. Entonces, creo que definitivamente uno de los boxeadores únicos en la historia. Ahora, Prince Royce, el boxeador, el próximo oponente de Mayweather. ¿Por qué no? No, no. Yo estoy en el gym ahora, estoy ya practicando mi boxeo, el ejercicio, todo. No, mentira. Así que ya les dimos la exclusiva, Mayweather en contra de Prince Royce. No, 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 para nada, para nada. ¿Cuál es tu pronóstico para esta pelea en contra del Chino Maidana? Definitivamente está difícil, ¿no? Vimos como la vez pasada estaba cerca, ¿no? Creo que definitivamente una de las peleas en donde Mayweather ha traído tanta expectativa, ¿no? Definitivamente creo que la pelea va a ser una gran pelea. Y bueno, que gane el mejor, ¿no? Creo que el deporte es un deporte difícil y definitivamente esperemos una gran pelea. Pero mejor tú a la bachata y a tu gran gira que estás en este momento, ¿no? Sí, yo mejor me quedo con la bachata, la cantaera. Ahorita acabo de terminar mi gira por los Estados Unidos. Voy a México, estaré en México dos, tres semanas de gira por allá, promocionando mi noveno sencillo, soy el mismo, también preparando un disco en inglés. Mucho trabajo y espero pasarla bien también mañana en la pelea. Prince Royce, el campeón de la bachata y no del boxeo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.